¡Hola clase! Hoy trabajaremos veladuras. Si queréis aprender cómo aplicar la pintura de esta forma, quedaros hasta el final de la clase. Hoy vamos a hablar sobre veladuras y lo primero que tenemos que saber es qué es una veladura. Cuando hablamos de veladuras estamos haciendo referencia a las distintas maneras en que vamos a aplicar la pintura al óleo. Dependiendo de si la vamos a aplicar más densa será un empaste, menos densa la consideraremos técnica directa y si las capas son muy delgadas que nos dejan ver la parte inferior van a ser veladuras. Tendremos que conocer primero nuestros óleos. Una de la información que suele darnos el fabricante es el nivel de opacidad de los pigmentos. Pueden ser pigmentos más opacos que tendremos un cuadradito negro que nos está diciendo que es un pigmento muy cubriente o si tenemos un cuadradito blanco nos están diciendo que es un pigmento más traslúcido, va a atravesar mejor la luz sobre él, va a tener más hueco. También podemos tener los semi opacos, que sería un cuadradito blanco y negro esa división o semi traslúcido que sería un cuadradito blanco con una raya que lo divide. De esta manera los fabricantes nos dicen por ejemplo este azul ultramar oscuro que tiene su cuadradito blanco nos diría que es más propicio para hacer veladuras que es más propicio, no que no podamos usar los otros. Ahora vamos a hablar de ese tema. O este otro, esta azul cyan que nos dice el fabricante que tiene un cuadradito negro que hace referencia a que cubre más que el otro. En la práctica podemos observar como algunos pigmentos, van a ser como ligeramente más delgados que los otros que se notan más cubrientes. En definitiva que dejan pasar más la luz unos que otros, pero eso no va a ser un factor determinante para trabajar con las veladuras, sino que tendremos que tener en cuenta que cuando hablamos de las veladuras casi siempre pues estaremos hablando de una capa superior porque estamos trabajando con el método capa sobre capa. Ya que tenemos una capa transparente vamos a sacarle partido tanto la que tiene debajo como a nuestra veladura que va a ir siempre encima. Pero para aplicarla en este caso vamos a trabajar con un médium para óleo. Podríamos trabajar con distintos diluyentes, aunque en este caso es un aglutinante, porque a ser un médium es una mezcla, podemos hacerlo nosotros también de una manera casera. Si no tenemos médium solamente podemos trabajar con aceite de linaza, pues podemos mezclar el aceite de linaza, con vanit damar o con vanit holandés y con unas gotitas de esencia de trementina y tendremos un médium, un aglutinante perfecto para hacer esas capas transparentes. Hemos aplicado médium para óleo y si queremos ver cómo hacer una veladura pues tenemos que tener una relación entre nuestros óleos y nuestro médium, de tal manera que vamos a hacer una especie de tinte. Al haber añadido ese médium, ese aglutinante, que nos va a servir para hacer transparencias. Podemos hacer capas más delgadas, más finas, en la cual ya estamos añadiendo un aglutinante, más ese pigmento, que es el óleo, con su aglutinante, que es el aceite, pero hemos podido hacer esas capas tan delgaditas que podemos ver esa interferencia, cómo pasa la luz a través de esa capa. Tan solo es esto. Las veladuras es de lo que más tendemos a mitificar, como que es algo para los grandes maestros, que es algo muy complicado y creedme que realmente son muy sencillas. Casi que estaréis haciendo peladuras con las primeras manchas o cuando dais capas más disueltas, sin saberlo. Es una práctica muy habitual en la pintura, que vamos a utilizarla para conseguir distintos colores, distintos tonos y es uno de los recursos más importantes que tendremos que conocer para poder ser más versátiles en nuestra pintura. Pues vamos a conocer algo más sobre ellas y vamos a ver cómo trabajan cuando interfieren con otros colores. Cuando hemos definido esa veladura, hemos visto esa importante relación entre la capa inferior y la capa superior, que sería la propia veladura. Pero esa capa inferior, según la definición, va a verse, va a sumarse con esa veladura dándonos el efecto óptico de un cambio de color. Esa superposición, esa capa delgada, vamos a poder ver esa capa inferior y para ello hemos preparado con los colores primarios, con el amarillo, con el magenta y con el azul cian, unas bases, con esa importante relación con el blanco, ya que las veladuras siempre van a oscurecer, porque las vamos a hacer sin presencia de blanco, así que siempre va a tener ese pequeño cambio de valor, va a ir oscureciendo, pero nosotros hemos aplicado esa diferencia de ese blanco para ver cómo funciona esa veladura con más blanco, con menos blanco o con el color saturado. Hemos presentado esos tres colores primarios, también su resultante como secundarios de la mezcla del magenta con el amarillo, nuestro naranja, con su relación con el blanco, esa mezcla del amarillo con el azul, como verde, nuestro segundo secundario, y como tercer secundario nuestro violeta, de esa mezcla del magenta con el azul cian. Hemos planteado todos los colores del círculo cromático, tanto primarios como secundarios, nos hemos dejado esos terciarios. Vamos a ver de una manera muy sencilla como tres veladuras, una amarilla, otra magenta y otra azul, van a interferir en los distintos colores, para aprender cómo van a interferir sobre ellos. También hemos preparado esa mezcla de los tres primarios, como ese no color, ese gris, con esa relación con el blanco, para saber cómo cada una de esas tres primeras veladuras van a interferir sobre el blanco y el gris, en este caso. Vamos a comenzar con la veladura amarilla y vamos a preparar con nuestro medium de óleo, nuestra veladura. Es importante tener en cuenta que las veladuras no deben tener mucho medium, sino van a tardar mucho tiempo en secar. Es preferible estirarlas bien o con un trapo, quitar ese exceso a que la capa tenga demasiado medium y sea demasiado grasa y tarde mucho tiempo en secar. Hemos aplicado esa veladura, esa capa tan finita que está lúcida. Podemos ver el color que tenemos debajo, de un color primario, como es el amarillo, sobre los otros tres colores primarios. En el caso del amarillo, pues ha saturado y también ha oscurecido, porque ha hecho ese cambio de valor más imperceptible. Cuando ha interferido con el magenta, pues ha creado tonos más rojizos. Tienden para los anaranjados. Conseguimos un naranja sin necesidad de crear un naranja. Y cuando llegamos al azul, pues damos esa impresión, esa sensación de verde. Al tener ese azul de base, con esa capa amarilla, esa superposición, pues nos ha dado el resultante de esa interferencia verdosa, anaranjada y ha saturado ese amarillento. Esa veladura ha sido el medio que hemos tenido para conseguir distintos colores sin necesidad de crearlos en paleta. Hemos conseguido nuestros naranjas, nuestros verdosos y esa saturación del amarillo. ¿Pero qué pasaría si mezclamos esa veladura amarilla con su complementario, que es el violeta? Pues en el caso del violeta, de su color complementario, del que se encuentran enfrentados en el círculo cromático, y según la teoría del color, son dos colores que se van a oscurecer si los hacemos en mezcla. Y si los trabajamos por veladura, pues tenemos también que se agrisan. Hemos conseguido romper esa saturación de ese violeta con su veladura de su color complementario, para desaturarlo y conseguir tonos más agrisados. Eso es una importante condición de las veladuras. También las trabajamos habitualmente sobre grisallas. Cuando lo trabajamos con un no color, con un grisáceo, con un color desaturado, que se aproxima hacia esa pérdida de color, pues tendríamos que le daría ese tinte, ese color y conservaría esa escala de valor. Por eso son tan compatibles las grisallas con las veladuras, porque van a coger directamente ese color amarillo con esa degradación tal y como la presentaba esa base inferior. Vamos a ver qué pasa ahora cuando trabajamos con una veladura magenta. Como podemos observar, cuando esa veladura ha caído sobre el amarillo, pues ha sacado esos tonos, esa sensación de naranja. Esa suma del amarillo de base con esa capa tan delgada de magenta, pues tenemos esos toques anaranjados y siempre hacia la dirección del oscuro. En el caso del propio magenta, lo que tenemos es esa saturación y también ha oscurecido. Eso es muy importante que siempre que metemos veladura vamos en la dirección de las sombras y, en este caso, como hemos dado un color primario sobre otro primario, pues hemos subido esa saturación. Y cuando esa veladura ha interferido con el azul cian, pues hemos conseguido esos violáceos, esas sensaciones violáceas, sin tener que mezclarlo en paleta. Si nos damos cuenta, también estamos jugando con la capacidad de la veladura de ser más cubriente o menos cubriente. Según esa cantidad de óleo, conseguiremos que se tape un poquito más, que se vean más intensos esos tonos o que sean más claros cuanto más la estiremos. Cuando hemos trabajado con nuestra escala de grises, pues le ha dado ese tinte, como en el caso del amarillo, por eso son tan compatibles lo que son las veladuras con este tipo de bases, y también con su complementario, en el complementario del rojo, del magenta, que es el verde, pues lo que ha hecho es agrisar, desaturar y también oscurecer. Y le ha dado ese tinte, esos colores que sólo podríamos conseguir con veladura. Son colores que en paleta prácticamente sería imposible, porque es esa superposición de capas lo que crea ese efecto, cuando penetra la luz y no se devuelta con la suma de esa capa tan finita, tan transparente, que es la veladura. Vamos a ver qué pasa ahora, cuando hacemos la veladura con otro primario, con el azul cian. Como hemos observado, esa veladura azul, cuando cae sobre el amarillo, pues consigue esos verdes, esa sensación de verdes. Cuando cae sobre el magenta, pues nos transmite esos violáceos, que también respeta esa escala de valor, para conseguirlos más claros, con más tinte, cuando coge más azul, porque tiene más blanco, o cuando está más saturado, vemos que consigue esa sensación violácea con mayor claridad. Cuando cae sobre el propio color, pues básicamente lo satura, lo hace más reconocible, más azul, pero también lo oscurece. Cuando cae sobre su complementario, como en los otros casos, que ese naranja es el complementario del azul, pues lo que consigue es también agrisarlo, desaturarlo, hacer que esa caída hacia los negros sea más lógica, más entendible. Y cuando trabajamos con esa escala de valor, con esos grises que hemos sacado por complementarios, pues básicamente se le añade ese tinte azul, como en los otros casos. Suma esos valores, lo sigue conservando, aunque siempre van a oscurecer, porque estamos aprendiendo hoy veladuras sin blanco, que es básicamente como la suelo trabajar. Pero ya que tenemos hechas todas estas veladuras, podemos notar diferencias a la hora de obtener verdes con el azul de base o con el azul sobre la veladura. Notamos esas diferencias, como incluso cambia esa temperatura y esa percepción del color, que también se hace obvia cuando conseguimos esos tonos anaranjados con el amarillo de base y con la veladura roja encima, parecen como más más naranjas. Al el blanco trabajar de esta manera, pues nos da otra sensación, otro efecto, que básicamente lo que estamos notando, tanto en eso como en los lilas, es que no es lo mismo tener un color encima o otro debajo, sino que van a conseguir distintos efectos, distintos tonos y distintas maneras de percibir esas veladuras. Básicamente esto es lo que tenemos que empezar a entender, como esas capas delgadas van a sumarse con la capa inferior para percibir la pintura de una manera mucho más rica. Ya seremos más versátiles cuando queramos plantearnos un cambio de tono hacia los verdosos o un cambio de tono hacia los anaranjados. Ya habéis visto de que es algo muy sencillo trabajar con veladuras, es solo cambiar esa densidad y jugar con esa transparencia. Una de esas principales virtudes, la de saturar, que es lo que hemos visto aquí, es la que vamos a poner en práctica para la corrección de un ejercicio que hicimos anteriormente. Vamos a ver cómo una veladura puede servir también, entre otras cosas, entre poder obtener distintos colores y esas distintas sensaciones, como también pueden corregir problemas de saturación. Vamos a verlo con un ejemplo plástico. Hemos visto cómo hacer una veladura magenta, amarilla y azul, pero claro, lógicamente podemos utilizar cualquier color para hacer veladura. Entonces, en este caso vamos a ver cómo las veladuras pueden servir para corregir determinados cuadros. Aquí pintamos en un vídeo, que os dejo aquí el enlace, el planeta Marte, donde estuvimos trabajando con colores complementarios. Vamos a ver cómo poder corregir esa tonalidad general, que ya viéndolo con perspectiva, un cuadro que se trabajó a la prima y tal vez pueda mejorar para transmitirnos esas sensaciones del planeta rojo. Podemos darle esas tonalidades más rojizas, quitarle esta sensación salmón, naranja, para hacer un cambio global, que es una de las finalidades que tienen las veladuras. Podemos hacer esos cambios cromáticos generales, como vamos a hacer ahora. En este caso, solamente vamos a trabajarla con un color, como si fuera una pátina. ¿Pero qué color vamos a elegir? Queremos hacer ese rojizo, que suponemos que tiene Marte, y nos movemos por aquí, por los naranjas. Si queremos que sea más rojo o naranjado, pues lógicamente, el color que hay que sumarle al naranja para llegar a ese color será el rojo. En este caso, vamos a trabajar con el magenta, para que se sume a ese anaranjado, con una capita muy finita, y darle ese pequeño cambio de color. Si queremos que sea un pequeño cambio de color, tendremos que poner bastante diluyente, muy extendido, para que seque bien, con una pequeña cantidad de óleo, para que no oscurezca, ni haga cambios de valor excesivamente bruscos. Vamos a ver cómo nos iría con esa veladura magenta. Es una veladura más líquida que las anteriores, porque queremos transmitir ese pequeño salto de valor. Si necesitamos más intensidad, pues le pondremos un poquito más de óleo. Si necesitamos quitarle, pues usaremos nuestro trapo, que es una herramienta fundamental para los pintores, para hacer más finas esas capas. Pues ya habéis visto, de qué manera tan sencilla, que es muy sencillo, que es muy sencillo, que es muy sencillo, que es muy sencillo, que es muy sencillo. En unos pocos minutos, con una veladura, hemos cambiado la tonalidad general, cambiando esa sensación atmosférica que le faltaba al cuadro, y que se ha solucionado con esa pátina, con esa pequeña veladura, que es una manera de corregir, en este caso, esa dirección hacia los anaranjados, que era excesiva, y nos los hemos llevado un poquito más a esos rojizos que estamos buscando. Este es el resultado del vídeo de hoy. En él hemos aprendido algo más sobre las veladuras. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.